Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Santiago Ángel y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy van a ver 8 raperos callejeros que te dejarán con la boca abierta. Pero antes de comenzar con el video, les quiero comentar que me pueden mandar sus videos cantando o rapeando a mi Instagram, ya que quiero hacer videos a futuro con su talento. Y bueno, ya sin nada más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita y vamos a comenzar con el video. A mí esos raperos me odian y suegro es el que los mata. Yo vine a darles amor porque sé que eso les espanta. Quieren alzar la voz e imponerme con la garganta y no ven que yo hago más ruido cuando mi silencio canta. Vengo a hablar de la calle de esa que les hizo falta. Yo hablo de su esencia, no de violencia insensata. Sin duda alguna este chico no es un rapero, es un poeta total, tira unos versos increíbles y me parece espectacular. No soy hipócrista, también quiero dinero, pues crecí en un barrio pobre y vengo de padres obreros. Pero yo agradezco el pan que ya me dieron, devolviendo el favor, no presumiendo su valor en los videos. Su música no pega y por ende tienen que mostrar su cuerpo, por su talento, por sí mismo, no vente. Estos raperitos se vuelan, dicen que no soy de gallo, pero preferí estudiar para rasgar lo que lo dice la escuela. Yo, 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 esto para Instagram, mi rano está en la lista, ran. Solamente te mato, confío que te pegas, de cago en el pista el plan. Ok, tengo freestyle, sabes que el ritmo con tu material, lamentablemente no llega a la mitad. Estoy seguro que más de uno reconoce a estos niños, ya que hoy en día son raperos muy conocidos, y quiero que comenten el nombre de ellos. La semana, estilo que viene yo rapeando, vos acostado en tu cama, no van a poder competir con rimas insanas. Prada, rimas que viene y te gana, son como Britney rap, son todo sobrada. No van a competir, si solo viene para buscar la fama. Buscar la fama, se quiebran como una muñeca de porcelana, no hacen nada, es freestyle que clava. La verdad que no es como la gana, igualmente río de Janeiro, yo despeino en el rey, no vengo como Lodeiro, sino rajo y atajo como Keylor Navas. Oh shit, juego en el beat, sabes que activo la shit, quieres competir conmigo, será de underground, ni nunca fui celestis. Pobre chico, pobre chico, sueña con hacerlo así, ya, ey, sabes que duelo y replica en el beat, y ha lleno el beat. Y ha lleno el beat, para salir campeón hoy en este free, sale con el flow muy bueno, sabes que me levo y vuelo como un colibrí. Este niño lo encontraron en las calles de Ecuador rapeando y sinceramente tiene muchísimo talento y espero que le esté yendo muy bien en la vida, porque tiene un talento increíble. Estás improvisando, en esta canción está... Tiempo Quiero caminar y aquí encontrar Quiero demostrarle lo que yo tengo a MicroTDH MicroTDH es lo compase, te enseño como madre que esto se hace, tú sabes que tengo un estilo y cuando rapeo dentro de ese enlace. Bueno, este video lo puse de último momento cuando rapeaba a MicroTDH y sinceramente me gustó muchísimo ya que tiene muchísimo talento y por eso hoy está donde está. Esto demuestra que rapeo con criminalidad y clase, hace tiempo tengo más que talento, cuando me monto, remonto y aumento el movimiento, yo lo hago cada vez más fácil. Tú sabes que mi show ya no te sale gratis, vente pa' acá en un taxi o agarra un Uber, tú sabes que mi estilo va y se sube. En red, tú ve, ya no es Uber, busca mi vida en YouTube, que YouTube, reproducción igual cubre de una vaca. Vengo de Caracas, mi estilo se empata, tú sabes que mi estilo va como vaca. Si regreso a la frase, mi lírica se inflaca, entonces vacila la lírica, que puta de beso yo te enlazo. No pueden hacerlo como lo hago porque está claro que me entorno muy brazo. Yo también tuve un hogar pero estoy lejos de mi sangre, escribo esta cara. Hijo, hijo, quiero que escuches a tu padre, hay cosas que no entiendes y que quieres preguntarme. No sé cómo explicarte, no quiero alejarme, estar lejos de ti, hace mi vida miserable. Este señor es un rapero colombiano que se encuentra rapeando en los buses y sinceramente me parece que tiene un estilo increíble a la hora de rapear. Perdóname, tal vez el mundo no lo entiende, juré que nada faltaría. Cuando estabas en el vientre los errores cuestan y se pagan porque se pagan. A mí tanto a la familia la adoré con toda el alma, lamentablemente la cárcel con todo acaba. Cuando te tomé mis brazos sentí mucha alegría, por primera vez sentí que la vida me sonreía. Algo que me gustó mucho de este rapero es que está rapeando su vida y su situación actual y me parece impresionante el talento que tiene. He tenido que reír en momentos de amargura, he visto llorar los hombres en la celda más oscura. Dios es un motivo y una inspiración donde esté, tu tesoro hallarás tu corazón. Hasta la persona más fuerte en su alma lleva herida, pero Cristo es el camino, la verdad y él es la vida. A él no le importa que tengamos cicatrices. Cada día me levanto con ganas de progresar, disculparán sin cómoda la presencia de mi visita. Soy un ser humano el cual le gusta trabajar para llevar a casa a diario lo que se necesita. Aunque dicen por ahí que los que trabajan en estos medios de transportes vienen a robar sus pertenencias. Este joven también es un rapero colombiano con un tono de voz espectacular a la hora de rapear y con un estilo inigualable. Gente esto es muy importante, hay muchos raperos callejeros que tienen muchísimo talento y pues se rebuscan la vida con lo que tienen con su talento. Así que si algún día se encuentran con un rapero, con un cantante o con alguien con mucho talento, no duden en apoyarlo. Póngase los zapatos del que no se los ha podido poner y no quiero fingir que tristeza e infelicidad simplemente esto lo expreso porque es la verdad. No saben cómo me siento cuando me empiezan a juzgar, diciéndome laderón sin saber mi realidad. Yo sí para la escuela, mando a una universidad, no es que no haya querido, no había dinero para pagar. Empiezo a improvisar por un pasaje tan callado, mi amigo está feliz porque tiene bien rayado. No se crea mi hermano, vengo por el barco, él está rozado así que ya le trajo un dato. No se crea mi amigo, empiezo a improvisar y aquí la señorita que hoy que ya va a grabar. En el Instagram va a publicar tal vez algo, simplemente voy a pisar así, yo sé lo que hago yo. Hola, ¿qué tal? Damas y caballero, me presento, soy la TNT, sí, sí, somos raperos. Sinceramente este video me pareció espectacular porque los dos chicos tienen muchísimo talento y están cantando en un restaurante y a nadie le molesta, es algo muy agradable de escuchar y me parece impresionante. Música Sinceramente este niño tiene un talento impresionante para rapear Pero me duele bastante tener que ver a un niño tan joven Buscando su sustento del día a día Cuando debería estar en la escuela O jugando en un parque con sus amigos Pero bueno, en fin, así es la vida Sin duda alguna esa manera de pensar del niño lo va a llevar muy lejos Y espero que esté muy bien donde sea que esté Y bueno, esto sería básicamente todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Sinceramente a mí me gusta mucho el rap Me gusta mucho el rapeo Y me gusta muchísimo más hacer este tipo de videos Y que a ustedes les guste Y bueno, ya sin nada más que decir No olviden suscribirse, activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima No olviden suscribirse, activar la campanita